¡Esto se pone caliente! ¡Alo, los invito! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Shh! ¡Mi vieja! ¡Ahora perdí el celular! ¡Baja la música, compadre! ¡Alo, viejita! Hola, hijito. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestabas, ah? Esta es la décima vez que te llamo. ¡Viejita, qué tal! Acá, pues, donde te dije, en el entierro del mejor amigo del Félix. Sí, una lástima a todos, la verdad, sí. Ah, claro, claro. ¿Y cómo está la familia? Destruida, no sabes. Destruida, no paran de llorar. ¡Qué pena, qué pena! Por allí está el Félix, ¿verdad? Pásamelo, porque tu hermanita quiere hablar con él. Eh, sí, viejita. Aquí está el Félix. Está, está destrozado. No se puede sobreponer, pero... Para eso estamos los amigos, ¿no? Para, para apoyarlo. Acá te lo paso. ¿Aló? ¡Aló, Félix! ¿Cómo estás? Muy mal, mi Tere. Si vieras cómo ha quedado el cara de empanada. Está irreconocible. Sí, Félix. Tú lo querías mucho a tu amigo, ¿no? Era casi mi hermano. ¡Entonces te lo paso! ¿Cómo que me lo pasas? ¡Amigo Félix! ¿Cara de empanada? Félix, vine a visitarte porque hace tiempo que no nos vemos. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es mi amigo cara de empanada. Justo hoy día he ido a visitarme. ¿Aló, Félix? ¿Qué pasa? ¿No te alegra escucharme? Vamos a tomarnos unas chelitas. ¿Aló, Félix? ¿Aló? ¿Aló, Félix? ¿No que tu amiguito estaba muerto? Es un fantasma. Dios bendito. Cara de empanada resucitado. Dame, dame, dame. Eso está al lado. Dame, dame. Ah, aló, viejita. Mira, debe haber una confusión. No sé en qué velorio estamos, la verdad. ¡Ya! ¿Me han visto con la cara, idiota? Raposo, mentiroso. ¡Traigan inmediatamente mi carro! ¡Félix! ¡Júgate con mis sentimientos! ¡Eres un mal hombre! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Nunca más! ¡Hola! ¿Está Tito? ¿Y ahora? ¿La freaste? ¿Cómo te va a ir a buscar tu pata? Pero yo que me voy a imaginar que justamente hoy día me va a visitar si nunca me visita. ¿Y ahora qué le decimos? Ya sé, que tengo dos amigos con cara de empanada. Sí, claro, bastante, no van a creer. Bueno, muchachos, me da pena que les haya pasado esto, pero no se preocupen que yo soy su amigo y estoy para apoyarlos. Ustedes vayan a la casa nomás. Yo las sigo con las chicas y después las llevo a su casa. Vayan tranquilos nomás. Perdón, ¿un ratito? ¡Aló! ¡Aló, Tito! ¡Escuché absolutamente todo! ¡Estoy en tu casa! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Vení inmediatamente! Decidamos una vez que a Floro le decimos. Mi Tere y tu mamá son muy vivas. No nos van a creer nada. Bueno, Susu sí me cree, ¿eh? Sí, pero si mi vieja y la Tere no nos creen, ¿de qué nos sirve? Yo creo que lo mejor será huir. Vámonos unos días hasta que se les pase. Sí, es una buena idea. ¡Huyamos! ¡Tomemos un bus! No, 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 no. Mi vieja no olvida fácilmente. Tardo o temprano nos va a caer. ¡Tú lo has dicho! ¡Tardo o temprano nos va a caer! Cuentan el velor en el que están. Es que, es que, el cajón estaba cerrado. Sí, por eso Félix no reconoce el cuerpo. Y como tampoco conocía a la familia... Claro, yo soy la madre de esa de Calcuta. Ya ve, entonces la que se murió era otra. ¡Cállate la boca, idiota! Escúchenme bien, no vuelvan a tocar mi carro. También es mi carro. ¡He dicho que no lo vuelvan a tocar! Félix, que me caíste. Tere, te juro que no he hecho nada malo. Seguramente han estado con mujeres. ¡No, jamás! ¡No, tú ni hablar! ¡Ven, ven aquí! Ven, mírame a los ojos. Tú sabes que yo confío en ti y tú confías en mí. Dime la verdad de los hechos. ¿Has estado con mujeres? ¿Por qué se lo llevan? Ni se te ocurra traicionarnos. No trates de salvar tu pellejo. Sé un buen amigo. ¡Tere! No hemos estado con mujeres ni hemos tomado. Ese Félix sabía que no nos iba a traicionar, compadre. Eso es un pato. Claro, bueno. Está bien. Te creo. Eres bueno. ¿Y esto qué significa? ¡Agarra! Ah, bueno, mire. Estas botellitas. ¡Eso, Tere! Seguro que no ha sido mi culpa. ¡Eso me ha obligado! ¡A la fuerza me ha llevado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo, por qué, en ti, hombre! ¡Te hago todo, yo, por qué, en ti, hombre! ¡Te hago todo, yo, por qué, en ti!